muy buenos días a toda la audiencia que el día de hoy nos escucha y nos ve donde quiera que estén pero nos están viendo nos están escuchando en un día muy caluroso en todo el país eh Monterrey por supuesto no es la excepción yo estoy aquí disfrutando de una temperatura el día de hoy escasamente de treinta y un grados porque nos llovió anoche lo cual fue muy agradecido para recibir eh en estos estudios a a a nuestro querido amigo Enrique de la Madrid que estaba yo revisando mis mis archivos y la primera vez que lo entrevisté para este propósito de la sucesión presidencial del veinticuatro fue hace dos años ¿Cómo ha pasado Enrique el tiempo? Bienvenido. Gracias Raúl pues antes gracias por la oportunidad de otra vez de de platicar contigo y te decía un poco fuera del aire pues que esto es así lleva mucho tiempo construir una opción y lleva mucho tiempo pero además es la única manera de hacerlo recorrer el país escuchar a la gente reflexionar pensar estudiar para en su momento proponer entonces ya son dos años tienes toda la razón y en mi caso bueno si me sumo hacia atrás mis años de servidor público en la empresa privada en la academia yo creo que es el momento donde todas estas cosas capitalizan y hacen sentido Raúl. Así es bueno Enrique después del anuncio que diste el día de ayer en el cual quedó perfectamente asentado yo no me bajo eso quiere decir que vas para adelante lo cual mucha gente lo lo aplaude lo simpatiza contigo pero para mí tiene un mensaje adicional porque en tu corto mensaje tú agradeciste haber vivido en este país a tus amigos compañeros la familia etcétera 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 pero hiciste un llamado muy especial que me llamó la atención hay que sacar a las familias a votar a ver vamos a abundar un poquito en ese tema te parece Enrique claro que sí Raúl claro que sí mira yo estoy convencido porque además creo que es lo que nos mueve a todos que nos mueve a cada uno de nosotros lo que más nos mueve que nuestros hijos tengan oportunidades para salir adelante que nos mueve que puedan por ejemplo tener acceso a educación la que podamos darles yo por eso creo que si es obligación del estado mexicano con nuestros impuestos darle a todos los mexicanos la misma educación de la misma calidad porque aunque hayamos nacido en orígenes distintos la educación nos empareja que otra cosa nos empareja un sistema de salud para todos por el solo hecho de ser mexicano Raúl no importa que si estás con en la economía formal o la informal eso es irrelevante por el solo hecho de ser mexicano y mexicana tenemos derecho a los mismos servicios de salud para dejarla en dos más una economía que crezca porque solamente en una economía que crece tendremos empleos empleos dignos y cada vez mejor pagados es que de algo tenemos que vivir y el empleo son dos cosas así ha sido para mí primero una fuente de realización personal hay que hacer lo que te gusta lo que te apasiona para lo que eres bueno pero lo segundo que también sea una fuente de ingresos porque vivir cuesta y lo último que tengamos un país seguro caray que recuperemos las calles que recuperemos los parques que recuperemos la seguridad incluso nuestras casas no es mucho pedir eso todos no lo merecemos y yo por eso hablo de que pongamos antes que nada la visión de darle a nuestras familias oportunidades para salir adelante yo en eso creo eso es lo que yo ofreceré como propuestas cuando lo pueda hacer jurídicamente hablando pero ya digo por dónde va porque en eso creo y este es un país maravilloso también dije que me siento orgulloso de haber nacido aquí y la verdad es el mejor país del mundo pero hagamos que ese país sea el mejor para todos para todos enrique hay una gran expectativa en la comunidad en general incluyendo el sector político sobre este proceso este método de elección por parte de la de la plataforma unidos por méxico con el objeto de elegir posiblemente a quien sea el coordinador por llamarle en este momento así pero para más adelante seguir construyendo lo que sería la campaña del 24 y hay un factor que 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 persiste como interrogante en en la sociedad no sabemos si tú vayas a resultar electo o vaya a ser Xochitl o vaya a ser Santiago o alguien más lo desconocemos en este momento tienen que juntar las firmas 150 mil firmas cada uno de ustedes y la interrogante es cómo le vas a hacer enrique para juntar esas 150 mil firmas a ver bueno tengo 60 años y tendré cuando menos 40 activos bueno 40 entre trabajo y estudiar entonces de entrada con quién empiezas lo digo así con tus amigos y tus familiares con esos empiezas lo mismo que haría así se hace en el país cuando un joven tiene una idea y quiere arrancar un negocio con quién empieza con los cercanos con sus amigos después con quién en mi caso con mis relaciones de trabajo con los que he trabajado en el gobierno en los gobiernos en el sector privado en la academia son mis relaciones y en la otra fuente vamos a ver cuántos de estos cerca de un millón de seguidores cuántos se convierten realmente en firmas entonces esa es mi estrategia o sea primero mis relaciones o sea he sido secretario de turismo he sido director del banco nacional de comercio exterior trabajé en la financiera rural o sea conozco turismo manufactura campo y después también fui diputado federal tengo compañeros que fueron diputados conmigo en fin entonces primero son y luego bueno tienes familia pues espero que la familia crea en uno no amigos primos entonces son redes raúl son igual hay una persona que no me conoce a mí pero si me recomienda alguien al que le tiene confianza entonces se suma por mí así funciona funcionamos los seres humanos oye si raúl me lo recomienda y raúl lo recomienda a sus amigos yo confío en raúl así funciona funcionamos los seres humanos son redes hoy abrí si me permites mencionarlo yo ya subí a mis redes sociales ya subí el enlace o el link que para hacerlo sencillo se llama yo con enrique punto mx yo con enrique punto mx y el que diga oye me quiero subir en esta primera etapa con enrique se mete deja sus datos y a través de un sistema lo vamos a estar alimentando le vamos a informar le vamos a decir oye ahora tú repite este mensaje con otros y le vamos a mandar un mensaje individual y los vamos a guiar al proceso para que cuando ya abran los partidos su plataforma nos subimos ahí esta no es la plataforma de los partidos pero esta es la plataforma de enrique y yo voy a ir viendo día con día raúl cómo voy y a chambearle porque también saldría a las calles saldremos a hacer búsqueda de firmas así le vamos a hacer y voy a estar informando cómo vamos raúl vas a tener un mes prácticamente verdad para la recolección de las firmas si a partir más o menos si las fechas no me fallan por por ahí del 15 de julio se abre el sistema y yo creo que por ahí del 17 de agosto se cierra un mes pero yo ya empecé muy bien nos queda muy claro que en esta primera etapa tú vas galopando por decirlo así con el objeto de conseguir estas 150 mil firmas la segunda etapa sería la la etapa de los foros y los debates tengo entendido en esos pues se se va a ver se va a detallar un programa con el cual habrá la la definición de los temas que se realizarán tienes tú ya alguna idea cómo van a ser dónde van a ser y cuándo van a ser si o sea yo yo creo que al ratito hoy en teoría salía la convocatoria pero yo he escuchado que van a ser algunos en por ejemplo son cinco ciudades no me quiero adelantar hasta no ver que formalmente está es una pincelada nada más pero es una pincelada van a ser más o menos cinco foros cinco ciudades del país seguramente en las capitales todas las áreas metropolitanas como por ejemplo ciudad de méxico guadalajara monterrey es muy probable que sea tijuana y la siguiente puede ser este en yucatán el tema es que también sea que podamos recorrer el país eso genera también este interés porque mira raúl este método está hecho para varias cosas pero una de las cosas para las que está hecho es para generar interés porque los mexicanos cuando vean pues igual no nos creen ahorita están escépticos pero pues van a empezar a ver que algunos si alcanzan las firmas otros no después que si pasamos a los debates quizá el primer debate algunos no le hacen todo el caso pues ya oyen que viene un segundo y esto así se pone y se anima y yo vamos a ir ganando la confianza a los mexicanos de que esto es de verdad y que vamos en serio y vamos a contrastar ideas porque yo creo que la política también es un debate de ideas no un debate entre personas para ofenderse yo creo en el debate de las ideas y para quién otra vez para méxico para las familias mexicanas para un mejor sistema de educación para los mexicanos un mejor sistema de salud para que tu familia salga adelante y en los debates debemos de hablar lea méxico porque lo que importa de la política como decía yo ayer no soy yo eres tú y aquí lo importante es pasar de esta vanidad de las personas y a veces de algunos políticos a la sociedad en esa política es en la que yo creo enrique tratando no de adelantar la película pero sí viendo el guión que se puede ir presentando en los próximos meses también para crear esa confianza a la cual tú estás apelando ese interés por parte de la gente yo creo que la población está esperando mucha generosidad por parte de los aspirantes de 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 esta de esta plataforma de esta promoción y la generosidad implica también que en caso de que tú no seas el electo tú vas a seguir colaborando vas a seguir participando vas a seguir apoyando o cuál sería el mensaje mi querido enrique claro que sí y lo único que yo pido y exijo es piso parejo porque hoy no está tan parejo algunos siguen en cargos públicos verdad otros no los tenemos que no vaya a ver la tentación de un pequeñito grupo de empresarios que se sientan todavía dueños del país y que decidan desde su escritorio que le apuestan a alguien porque se imaginan que saben cómo piensan los mexicanos que ya que corrió el método que lo dejan correr solo que el método es el que determine quién gana y si así funciona yo me sumo y también pido generosidad a los mexicanos en qué sentido en que nos escuchen en que nos oigan en que nos comparen en que no apartamos de clichés o de prejuicios que nos oigan a mí que me oigan con megan mis propuestas y dos que vayan siendo generosos en darnos la oportunidad de demostrar que este método es ciudadano es novedoso es interesante y podría contribuir a crear el mejor méxico posible sin ánimo de ser picoso o grosero si el presidente el presidente ya dijo que la candidata es Xochitl que opinas bueno yo yo opino varias cosas primero que que ha de estar aburrido el presidente porque si ya le da tiempo hasta de de meterse en la oposición pues ha de ser que bueno que tiene un gabinetazo que camina solo que la economía es próspera que la seguridad en méxico ya los mexicanos salimos a la calle y no pasa nada que tú vas a las farmacias y abundan las medicinas que el servicio de salud te atienden a la primera como en dinamarca ha de estar aburridísimo porque tiene un unidad en todo el país bueno ha de tener bueno pues un gabinete espectacular la realidad no es esa es que una bola de ineptos tienen al país en llamas tienen al país en manos del crimen organizado y ellos festejando el desastre que han creado en este país son una bola de cínicos sí y no merecen la oportunidad ninguno de ellos porque contribuyeron al desastre que tenemos hoy en día en méxico le han fallado al presidente y le han fallado al país entonces yo lo que respetuosamente digo es bueno pues que no deje a nosotros hacer nuestras cosas y no se meta con este lado y más bien que se pongan a hacer bien la chamba porque la historia es muy canija con el que hace mal las cosas es muy canija con el que hace mal las cosas que traten de cerrar bien este gobierno les queda un año nada más para tratar de enmendar muy bien enrique yo tengo entendido que tienes otros compromisos entonces déjame ir cerrando ya la conversación de la siguiente forma el reto el método se ha convertido en un reto de construcción democrática evidente va evidentemente va a haber aciertos evidentemente va a haber fallas también pero tú qué mensaje le darías a la gente a la población en general sobre este método que se ha diseñado con tanto tiempo y tanto trabajo el objetivo del método el objetivo del método no perdamos de vista el objetivo es que los ciudadanos puedan decidir ellos los ciudadanos quién es la persona que quieren que represente ahorita el frente y más adelante que represente a la oposición ese es el objetivo que para eso tiene varias etapas una es filtrar porque solamente deben de competir los que tienen capacidad de competir esto entonces por eso el filtro de las firmas porque es la manera de medir de que estás hecho después vienen los debates que nos escuchen que nos oigan que retroalimenten que nos digan yo soy una persona yo soy una persona que escucha que aprende de escuchar también estudio entonces que le tengan confianza y que nos ayuden a construirlo en este caso sumándose en mi caso a yo con enrique punto mx pero si tienen otra preferencia electoral en su momento que le den firma a los que aspiren para que tengamos entre quienes competir pero el objetivo al final del día del método es que los ciudadanos decidan por eso tengamos la confianza yo soy testigo de que este método surgió de la sociedad civil organizada sería inconsistente que la sociedad critique el método que propuso la sociedad civil organizada porque ahí sí como dirían vulgarmente pero no lo diré vulgarmente parece que a los mexicanos luego nada nos acomoda nada nos acomoda bueno no ya parémosle seamos un poquito más que te diré confiemos en nosotros los mexicanos confíen tú vas a trabajar todo este proyecto inicialmente con el apoyo del PRI o lo vas a hacer con con tu propio equipo esto es mío lo que haga el PRI por su parte espero que el PRI esté cumpliendo su parte esto es mío este es mi trabajo te voy a decir por qué Raúl es muy sencillo lo voy a decir así de obvio porque aquí también es donde yo me mido me sirve para medirme me sirve para para saber si mis ideas calaron o calaron hacen sentido no hacen sentido yo no soy de los que me engaño a mí mismo para qué yo no me engaño y por eso para mí estoy tomando este ejercicio como una manera de medirme ayer mi mensaje Raúl el de la noche y la mañana tuvo 1.3 millones de vistas ahí te mides ahora quiero ver de esas vistas cuántas son firmas pero yo no yo no tengo ningún incentivo de engañarme para qué entonces lo mío es de verdad lo mío es de verdad porque yo si algo tengo es un profundo amor por mi país muy por arriba del amor a mi persona yo amo profundamente este país siento que es injusto que algunos no han tenido las oportunidades que se necesitan para salir adelante yo sé cuáles son y yo sé cómo se las puedo acercar ese ese soy yo como quien dice aquí en Nuevo León usamos mucho la frase Enrique dice que no necesita de guajes para nadar lo puede hacer solo o sea no solo no Raúl con la compañía de los ciudadanos con la compañía de los ciudadanos a lo que me refería era a la institución partido político revolucionario institucional no no necesito no necesito pero también lo digo y también en política hay que demostrar que tienes la habilidad de llevarte con todos porque esta idea de que o eres ciudadano y eres buenísimo y perfecto o eres político eres lo más cercano al demonio es una caricatura que si no nos gusta que lo hagan los de morena no nos lo hagamos entre nosotros el PRI hará su parte el pan hará su parte pero a cada uno de los aspirantes nos toca hacer nuestra parte y yo les puedo asegurar que estoy todo el día todo el día desde hace mucho tiempo pero ahora todavía más dedicándole todo el día esto porque la verdad vale la pena para un méxico posible para el mejor méxico posible no hay obstáculo imposible vas a abrir alguna cuenta para recaudar fondos también mi querido enrique no no yo creo que no porque la cuenta que yo espero ahorita es la de las firmas que me salgan gratis y que simplemente la gente en la plataforma que yo puse vayan a firmar de manera digital lo pueden hacer y el día de la elección el 3 de septiembre ahí si les pediremos pero ya llegaremos en su momento a pedirles que vayan que se movilicen que lleven el voto que vayan a las urnas pero no no voy a pedir dinero lo que sé es que cuando yo voy a los lugares la gente me recibe de repente pues me invitan a desayunar me invitan a comer todas las cuentas que yo pensé que iban a ser muy caras no me salen caras muy bien enrique antes de irnos ya y dejarte en libertad para que sigas trabajando en esta ardua tarea tuya el PRI tengo entendido que hoy va a recibir la renuncia de varios senadores y todo lo demás es con te afecta de alguna forma a ver yo creo que a mí no pero obviamente no me gusta no me gusta y yo traté de buscar algunos de mis compañeros pues para tratar de pararlos porque te voy a decir qué pienso Raúl lo digo así abiertamente no hay que confundir las resillas las rencillas personales con el interés del país los pleitos entre las personas no están a la altura de las aspiraciones del país que nadie se sienta tan importante que nadie se sienta tan importante para pensar que está por arriba del país para mí no hay más objetivo que el país y si yo tengo rencillas me las guardo porque me interesa primero mi país muchas gracias enrique y pues por supuesto ya sabes que tienes abiertas las puertas de estas entrevistas de tu de mi persona también para seguir platicando conversando y difundiendo todo aquello que enriquezca este proceso este método que el frente amplio por méxico ha construido y en el cual tú estás participando agradezco la oportunidad un saludo muy afectuoso al público y ojalá que aquellos que simpatizan con mis ideas se sumen al proyecto en yo con enrique punto mx muchas gracias muy bien adiós yo creo que te debería yo de pedir y ¿Qué es eso?